Bueno, llegamos a fin de año. Sí, se pasó rápido, ¿no? Sí. Conocimos a Keyo, la lista con el tiempo, por de que hay riesgo de viajar al espacio, a la lista de grámonos, por de que hay riesgo de viajar al espacio, a la lista y por lo que hay. Otro año en Cartoon. Mañana, 10 de la mañana, por Cartoon Network. Cartoon Network, preparativa. Datos curiosos con Max Steel. Max Steel ha pasado por muchas transformaciones, pero la última, además de volver a su clásico verde, viene con mucho más modelo turbo y aventura extrema que antes. ¿Será suficiente para pelear contra la energía del terror del terrible Terror Axe? Solo hay una manera de averiguarlo. Descubre el nuevo Max Steel con su máximo poder en www.cartoonnetwork.la.com For real. Conoce a Ryder, el tigre juguetón. Si rujas, te responderá ruchiendo. Mueve la cabeza y se agacha. Mueve las orejas, los ojos, la boca y la cola. Ryder, responde a tus rugidos y a tus caricias también. Conoce a 100 combinaciones de sonidos y movimientos. Ryder, el tigre juguetón. Lo nuevo de For real. Dejadlo. ¡Hey! ¡Necesitamos construir! Construite el gigantesco bote de rescate. Únete a la misión y salva al marinero. Nuevo sets cuerdacostas del Lego City. Bases y escenarios no incluidos. De Disney Junior es el garage de Mickey Aventuras sobre Ruedas. Prepara a Mickey para la carrera. ¡Lázalo a la aventura! Es el garage de Mickey Aventuras sobre Ruedas. ¡Viva fuerte para Mickey! ¡Vamos! ¡Arriba Mickey! ¡Vamos! ¡Ven y corrista! ¡Baila y canta por sí sola! ¡Nurse! ¡En batalla! ¡Nerd Felip! ¡Tiene la clave para hacer el mejor lanzamiento de golpe! ¡O la ventaja de un objetivo con luz dirigida! ¿Por qué luchamos con Nerf Felip? ¡Porque así es como luchamos! ¡Nerd Felip! ¡Disruptor y Firestrike! ¡Dejadlo! ¡Hola papi! ¡Hola mi princesa! ¿Cómo estás? ¡Bien! Y te tengo noticias. Hoy mami y yo tenemos noches de chicas. ¿Y qué piensas hacer? No te lo puedo decir. Bueno, y sí, iremos al cine y a comer pizza. ¡Qué rico! Si él está tranquilo es porque confía en nosotros. Autoplindajes cuidamos bien lo que más amas. ¡No te pierdas Mixtons! Presentado por Oscar Mayer. Héroes es auspiciado por... ¡Matthel! ¡Den una gran aventura con las figuras de Justice League Action! ¡Es Ben 10! ¡Alguien de la semana! Y ahora es el turno de... ¡White Ben! ¡Den una gran aventura! ¡Den una gran aventura! Este héroe alienígena pertenece a la especie florauna del planeta Florents Cardanas. Sus imponentes vainas e increíbles habilidades te darán escalofríos al ver cómo envuelve toda clase de monstruos. Él es Juan Bae, Ben 10, Alien de la Semana. Hoy, por Cartoon Network. Puedes descargar gratuitamente la app Cartoon Network Go para ver más episodios ahora.